Este domingo falleció la joven de 20 años que pidió el derecho a Eustanasia a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera cuando ambos ejercían el cargo de Presidente de la República. La información fue confirmada por María Cecilia Ahumada, la madre de Paula Díaz, esta joven que emocionó a todo el país y que luchó contra su enfermedad por más de cuatro años. Quedó la palabra injusticia plasmada en el aire, pero a ella la tratamos de disfrutar de la mejor forma. La vivimos a Concha hasta el último momento porque ella era un ser excepcional, era un ser que lo entregó todo y cada dolor lo transformó en un mensaje no tan solo para nosotros, sino que para la humanidad también. La noticia causó impacto nacional tras ser el animador de televisión Eduardo Fuentes quien la divulgó señalando a través de sus redes sociales que hoy falleció Paula, la chica de Talca que pedía eustanasia. Tuve la oportunidad de conocerla, conversar y emocionarme con su historia. Se fue una mujer fuerte y valiente que vivió en un país sordo a la determinación personal del dolor. Te fallamos Paula, ojalá cambie esto, señala el animador en su texto. La joven que sufrió una rara enfermedad degenerativa que la dejó postrada en cama y con fuertes dolores fue despedida hoy por sus familiares y amigos. La gracia es que no se aplicó, que Dios es sabio y Dios hace las cosas porque es así, nada es al azar, la vida hay que vivirla con intensidad y dejarse de odiosidades. Una situación de indolencia frente a una situación de dolor permanente donde la afectada directa estaba dispuesta a perder la vida para no seguir sucediendo. Y no fue escuchada, no hubo legislación, no hubo nada. Su caso pudo ser conocido tras enviar una serie de videos en los que pedía a la entonces presidenta Michelle Bachelet concederle la eutanasia, petición que la mandataria debió denegar por no ser legal en nuestro país. Tras la llegada al poder en el 2018 de Sebastián Piñera, Díaz volvió a insistir en la petición, esta vez vía carta, pero tampoco logró resultados positivos. Sin embargo, su caso reabrió el debate por la legislación de la eutanasia, donde los diputados de la Comisión de Salud aprobaron la idea de legislar sobre el tema, pero al parecer solo quedó en eso, en una intención.